Cambiamos a Eevee, me gustaría tener algún Pokémon tipo siniestro, pero lacimosamente no hay, o sea, Eevee puede evolucionar a un Umberón, pero en ese juego no hay ciclo día y noche, así que no lo puedo tener, o bueno, a ver, no se llame a ti mismo, no se llame a ti mismo, es que es increíble, se llame a ti mismo y se mata, bueno, en fin, creo que la muerte de este Eevee entra en las más patríticas de la vida, de la serie, no, bueno, es la primera muerte de la serie, que ni siquiera es en un combate importante, es como, es contra un random, y si era así mismo, ok, por un minuto pensé que 84R también se, Joestar, perdón, también se moría, pero no. Así que bueno, vamos con Bruce Que por cierto, una cosa, probablemente el video de, no, perdón, confundí Está hablando y Ok, eso le quitamos o menos vida En lo que, pero por qué le, ok, eh No estoy pensando con claridad Es que no le puedo atacar súper eficaz, a ver, se muere Arture Samure Arture fue un gran soldado Pero la verdad no contaba que aunque me fuera a ser Buclarena Ah, impresionante, impresionante A ver, CRPH Que un trueno lo va a matar de un golpe, sí, pero Hay rayo, pero por qué hace rayo burbuja O sea, pregunta seria, por qué hace rayo burbuja Ok, yo creo que lo matamos No, no puede ser En serio, se pasa todo el combate Haciendo deseo oculto Y ahora, o sea, se pasa todo el combate Haciendo deseo oculto Y cuando está a un toque Hace, hace psíquico y me mata ¿Dónde está el Cosmoc? A ver, me voy a poner un repelente Porque ya pasó de estar poniendo como como salvajes Todo el tiempo A ver, mochila Ehm Aja, repelente Usar Pero Usar repelente Tres pasos más Un Pokémon Huye No puedo escapar Come sueños Ok Mientras haga come sueños Se va a seguir Es muy molesto El Que diga A ver Mon Germen No, 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 ¿verdad? Ahí, no Bueno En fin Me va a decir No puedo escapar Saco otro Pokémon Y me va a decir Escaparse sin problemas Cuando no puedo escapar sin problemas Bueno Sé que no era un buen Pokémon Bueno Sé que era un buen Pokémon Tenía potencial Pero bueno Creo que no Fue la mejor decisión Dejarlo de primer Pokémon derruta Y no entiendo Por qué a Rotom Se le ponen los ojos así ¿Sabe? Necesito que lo queme Para Para irle quitando Vía residual Asco No puede Estoy empezando a sospechar que Sí Pueden Pueden quemar Están en patas alto-alta No Y bueno chicos Nos quedamos en mi Pokémon Es increíble O sea Se bufa tres veces Patas alto-alta Y me mata Y no la falla Porque si la fallaba Me A ver Yo creo que No debería A ver Se subió la defensa No Bueno chicos Se acabó lo que acá Fue un placer Nivel 18 ¿Qué es esto? Rayo Umbrío No lo va a aguantar Aqua Eh Se no Lo sabía Golpe crítico encima Es que A ver Ahora que hago Nadie lo aguanta Tengo que hacerlo Porque si no Y de todas modas Le queda un Pokémon Tengo que usar Resorto acá No quiero Es que A ver No lo voy a aguantar Aguanta el Rey Umbrío ¿Cuántos peces tiene Peces Peces Tiene Rey Umbrío Nada Se acabó el loque acá Se acabó El loque Eh No sé Shuriken de agua Son más rápidos Bien Pero no le quita Nada Bola hielo Tiene bola hielo Tiene bola hielo Que si fue más rápido Que si fue más rápido Con una Gengar Va a ser más rápido Con hielos El Koffing Y el Creo que se muere Ok Ok Seis Piso el agua Se acabó Bueno chicos Esto es decepcionante Pero es lo que hay Era muy difícil Hielo Mantenemos Ataque ala Luz lunar Va a empezar A fastidiar Con el luz lunar Puño trueno No Bueno chicos Esto va a ser muy complicado Ahora A jugando No Porque no quiero Tampoco A ver Bomba fango No falles No falles No falles No falles No falla Presión de electos Baja Bomba fango No Jugando No Ok Eh No esperaba eso Eh Bueno Baja importante En el equipo No pensaba aquí O sea Tal vez Vi venir Que alguno Iba a morir Pero Pero no pensaba Que sería Jugando Eh Ok Vendetta Hay que cambiar Hay que cambiar Es que la cosa Es que El brain Matacorpse Y Danny Con toneo Podría funcionar Pero Brain Seis peces Y no tengo nada Tengo una poción La voy a utilizar Al fin Se paraliza Eh Que no No quería acercar Antonio No 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 Bueno Eh Adiós Danny No No voy a decir Nada Crocodone Eh Siki Intente Había olvidado Por completo Que era Tipo Sin esto No lo voy a Ocultar Ok Con cuidado Porque el tajo Humbrillo Es super eficaz Vito y Letty Están Al setenta y tantos Déjenme confirmar Ya Déjenme poner El tiempo También Eh Primero que nada Drenadoras Están Al setenta y dos Estallido Con cuidado Kenkoba 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 Bueno Cuatro vidas Creo No leí el Pokémon Y pens No pensaba Que fuera A tener Estallido Por favor Seeking Al setenta y uno Pero que es Perforador No Seeking Con perforadores En serio Por favor Aguanta El enfado Que necesitas Descansar Ok Cambiamos A A Nuez Que va a Aguantar El enfado Golpe Crítico Es impresionante Justamente Cuando necesitaba Que el aguante Hace crítico Y ahora Usa Resurrar Todo Perfecto Casi Sofoco Ok Con cuidado Con cuidado Calimero 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 No 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 Acabamos De perder Nuestra Primera Vida De un Sofoco No Bueno Si Y viento Férrico Al fraxul Viento Férrico Se escribe Férrico O Férico Autodestrucción No 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 sé Si 84R La guarda Pero A ver Sé que Rocco Tiene la super guarda Pero No 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 84R No Bueno Ocho vidas Y nos quedamos Sin el inicial Que quema Que quema la suerte Que hay Autodestrucción Hermis Perdón Es que no me quiero arriesgar A que Estruendo Debo hacer Tajo cruzado Mátalo Por favor No 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 Si la respuesta Era correcta No peleas Pero si es incorrecta Si Ok Glaceon Vamos a ir Con Un trapuño No Le quita Nada Alud Novedad Nejuen 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 Momia Pues nada Chicos Cuatro vidas Esto es Roca Bicho Tenemos Surf Que nivel es 44 Cuidadito Que si ese Crosshole Me llega a hacer algo De tipo Estamos en problemas Ok Surf Cuanto le quita De cuanto a cuanto Al ataque Ok Con cuidado Harry 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 Autoestima no 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 chai ni bueno chicos se acabo lo que nos queda una vida para pasarnos a ver no quiero porque a veces si me enfado empiezo a hacer cosas por la frustración pero ah si no hubiera ah si no hubiera si hubiera golpeado seis si hubiera golpeado las cinco veces se moría en fin esto es malo Gleiseum tengo mil temblores así que tranquilos ventisca ok ojito cuidado que disculpa que acaba de pasar pero sus aguanta un volteo cruel o no me decía hacer volteo cruel ahora a ver ahora sus aguanta el volteo cruel hago un restaurar todo en crista y lo que sea que haga triturar por favor sus aguantalo bueno cero vidas es que en este momento no tenía vuelo así que no podía ir a curar era muy difícil pasar la calle victoria sin sin bajas pero bueno sus un guerrero sacrificándose creo que le había dado la limonada es que tampoco sabía que iba a tener el volteo cruel a ver hay que cambiar a ver hay que cambiar no es que a ver a anders es que no no voy a pelear contra el otro no olvídense voy a curar y hueso meran en serio más hueso meran ahora no es que andes está muerto esto en serio y crítico me hace crítico pero no importa o sea me hiciera crítico no andes estaba muerto o sea en serio porque el acuacola con andes fijo lo podría haber aguantado pero o sea y encima me va a matar 84r también un ps por favor 84r matalo no puede ser a ver sol uso el galeo se acabó el bloque chicos uso el galeo a ver joking que es tipo tierra pero o sea uso el galeo que significa ultra sol galeo o sea que es esto el primer lidl con ultra sol galeo golpe crítico y mira lo que le he quitado retroceso mira chicos voy a jugar lo mejor que pueda pero es que o sea ultra sol galeo no le quita nada y tienes que ir adrenado chicos se acabó el bloque me queda la vida cero literalmente y me tuve cabello contra ese ultra sol galeo porque aunque 84r le logre quitar mucha vida de una bomba fango que voy a ver voy a ver de dos tipos ya ultra sol galeo que tipo es ya 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 y tuve que quito pico a cero bien por que a ver aunque 84r le... no a ver aquí iba a decir era aunque 84r le logre quitar mucha vida de una bomba fango Es que luego me one shotea Me one shotea de una manera increíble De De Gia drenado Y es que a ver Osito tampoco tiene nada para Tiene nada contra él Kiki podría con el ultra puño Y el bofetón lobo pero es que es nivel 7 Es que mira Voy a hacerlo con Bofango porque yo creo que Gia es más rápido que yo O sea aunque Tiene que quedarse un PS Que no Miren voy a intentar al menos Ganar Pero es que a ver yo creo que Va a tener algo para Ultra puño que son más rápidos Pero Es que no le quita Y tiene puño trueno Golpe crítico encima Yo creo que a veces en el crítico lo hubiera matado igual Hermano osito Jolla de luz Gia drenado es que es más rápido Encima de que era más rápido O sea no había nada que pudiéramos hacer Bueno chicos se jugó lo mejor que se pudo O sea Literalmente yo creo que Aunque hubiera logrado tener a todos los Bofango a nivel 14 Que eso no salía O sea yo he buscado una guía Y si no recuerdo mal Decía nivel 12 Pero en fin chicos Se jugó lo mejor lo que se pudo O sea Ese solgaleo era counter total Si En efecto Por andar con el ultra puño A ver también ha sido porque no se ha despertado A ver el Milotic Con Milotic vamos con Con Caligari A ver onda trueno Primero que nada el surf ¿Cuánto me quita? Una locura me quita Trueno no lo falles ahora No lo falla ahora Vamos Ok se queda A nada Surf no me mata ¿verdad? No lo falla ahora No lo falla ahora No lo falla ahora No lo falla ahora Eh chicos Perdón por el corte Es que alguien entró a mi habitación Pero bueno Eh problemas A ver Le metí las drenadoras A ver la cosa es que Este bicho tiene rey de hielo Este bicho tiene rey de hielo ¿Cuánto me quita? Rayo confuso Es que aquí con horror Es jugar probablemente lo perdamos Fíjale Era imposible Era imposible Ok chicos creo que se ha colocado aquí Honestamente No No Ok no quería utilizarlo ahora Pero es que le tengo que hacer una llamarada con 84R Porque si no Bueno si lo A ver si es más rápido 84R está muerto Falla la llamarada Está muerto O sea Entonces se acabó loco aquí De verdad que Mira que apesta que se está acabando tan rápido Pero Es que honestamente No O sea entre que Ese Glaceon Se mata A todo el equipo De un golpe Y el problema es que No Nada se acabó Entre que se esté curando todo el tiempo Y ya que Ningún ataque Ningún golpe roca de Cariaga Le haya bajado la La defensa Era Era imposible Bueno Tocará Voy avisando que Si se llega El raro caso De que Llegan al combate con Val De todos modos De todos modos De lo que está perdido Porque ¿Cómo se dice? Saben que Hay gente Siempre hay gente Que no sabe Que estoy durando en mi casa Pero nada Nada imposible O sea Yo creo que La única forma En la cual Yo hubiera tenido una chance Era No No es que Me mata todo un golpe Bueno chicos De verdad Pesta Pero es que No podía hacer nada Que haya Tres gimnasios En el Al mismo nivel Ah y ahora Se golpe No es que lo mata Un rey de hielo Sí Perdón Bueno chicos Una pena Que haya terminado Que lo que haya terminado Sí pero De verdad que no podía hacer nada Que haya Tres gimnasios En el mismo Al mismo nivel Del todo Eh No O sea No se podía Literalmente No No